Amy Elizabeth Fisher, nació el 21 de agosto de 1974, en la ciudad de Wanta, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Amy, también conocida como la Lolita de Long Island, es hija de Elliot y Roseanne Fisher. Nació en el seno de una familia de ascendencia judía, por parte paterna, e italiana por parte materna. En su libro autobiográfico Amy, reveló que sufría una fuerte depresión desde pequeña, debido a los constantes abusos físicos y verbales por parte de su padre, también reveló que fue abusada sexualmente cuando era una niña por un familiar que no identificó, y a la edad de 13 años nuevamente fue abusada sexualmente por un empleado que reparaba casas. Estas declaraciones fueron respaldadas por la madre de Amy, pero ninguno de estos hechos fue denunciado a la policía. En su cumpleaños número 16, recibió un coche como obsequio por parte de sus padres. Más tarde Amy, dañó accidentalmente el coche, así que decidió llevarlo a escondidas de sus padres a un taller mecánico. Ahí fue donde conoció a Joey Botafuoco, quien era el dueño del taller mecánico. Joey Botafuoco, era un hombre de 35 años quien estaba casado con Mary Jo Botafuoco. Joey Botafuoco, y Amy inmediatamente entablaron una amistad que más tarde se transformó en una relación. Amy en su libro reveló que cuando estaba con Botafuoco, se sentía amada y cuidada, algo que nunca había experimentado antes, ya que él siempre la consentía, dándole varios regalos, y llevándola a lujosos lugares, llegando a convertirse en la figura paterna que nunca tuvo, convirtiéndose en la persona más importante para ella, desarrollando una peligrosa obsesión por él. La relación continuó durante varios meses, hasta que Amy comenzó a sentir celos, de la esposa de Botafuoco. Amy también le comentó, que tenía problemas económicos. Aunque Botafuoco tenía el suficiente respaldo económico para ayudar a Amy, él le sugirió que comenzara a trabajar en una agencia de acompañantes. La razón principal para esa sugerencia por parte de Botafuoco, es que él tenía el fetiche, de ver a Amy con otros hombres. Mientras que Amy ejercía el oficio de prostituta, constantemente le pedía a Botafuoco, que dejara a su esposa, pero él siempre se negó a tal petición. Así que cansada de la negativa de Botafuoco, de abandonar a su esposa, a Amy se le metió la idea de acabar con la vida de Mary Jo, llegando a conseguir un arma de fuego. Incluso le comentó la idea de acabar con la vida de su esposa a Botafuoco. El 19 de mayo de 1992, el sujeto que le vendió el arma a Amy, la llevó a la casa de Botafuoco. Cuando Mary Jo, abrió la puerta Amy le dijo que su esposo, estaba teniendo una aventura con la hermana pequeña de Amy, y le proporcionó una camiseta que anunciaba el taller de mecánico de Botafuoco, como evidencia. Cuando Mary Jo, se dio la vuelta, Amy le disparó en la cabeza. Amy inmediatamente abandonó la propiedad, huyendo con el cómplice, el cual arrojó el arma y la camiseta, en una alcantarilla cerca de la casa de Amy. Mary Jo, sobrevivió al ataque, pero quedó parcialmente paralítica. Tres días después del crimen Amy fue detenida, y acusada de intento de asesinato en primer grado, pero se declaró culpable de un cargo de agresión en segundo grado, y en diciembre de 1992 fue sentenciada entre 5 y 15 años de prisión. Según los informes, los amigos de Amy dijeron a los investigadores que ella había estado obsesionada durante mucho tiempo con encontrar una manera de matar a Mary Jo. Por su parte, Jo y Botafuoco, al momento del interrogatorio negó estar involucrado en el hecho de sangre, igualmente negó haber mantenido una relación con Amy. Nunca se pudo probar si Botafuoco, estuvo involucrado en el crimen. Pero si se pudo comprobar que mantuvo una relación con Amy siendo menor de edad, por lo que fue acusado de violación de menores, siendo condenado en octubre de 1993 y cumplió seis meses de prisión. Joey Botafuoco, se divorció de Mary Jo en 2003, se mudó a Los Ángeles y se dedicó a la actuación. En 2004, fue condenado a un año de prisión por fraude, y en 2005 se casó con Nando Sostilio, una mujer yugoslava. Por su parte en 1999, después de que Amy cumpliera siete años de prisión, el fiscal de distrito del condado de Nassau, Dennis Dillon, aceptó anular el acuerdo de culpabilidad original de Amy, y se presentó una nueva declaración de culpabilidad con una sentencia de tres a diez años, asegurando su libertad condicional inmediata. Cuando Amy estuvo en prisión, aseguró que fue violada por agentes de seguridad. Presentó por ese motivo una demanda por 220 millones de dólares, que retiró el mismo año en que fue liberada. Amy después de salir de prisión se convirtió en periodista y escritora, llegando a publicar varios libros. Llegó a trabajar como columnista en los periódicos Long Island Press y The New Island Year, y vendía artesanías por internet. En 2004, a la edad de 30 años había logrado rehacer su vida. Se había casado con Louis Bellera, un hombre 24 años mayor, al que conoció en una página web de citas. En 2005 Amy tuvo una hija, Ava Rose, por lo que decidió dejar de trabajar en el periódico Long Island Press. Amy también llegó a tener una carrera como actriz pornográfica entre 2007 y 2012. En octubre de 2007, el New York Post publicó acusaciones de que el esposo de Amy, Louis Bellera, vendió un video sexual de la pareja a Red Light District Video de Los Ángeles. Red Light District Video publicó un comunicado de prensa en el que afirmaba que tenía la intención de publicar un video sexual de la pareja. En noviembre de 2007, Amy demandó a Red Light District y a su propietario, David Joseph, alegando infracción de derechos de autor y otros daños. A principios de enero de 2008, Amy anunció que había llegado a un acuerdo con Red Light para publicar el video, y acordó hacer una aparición promocional relacionada. El 12 de enero de 2009, Amy lanzó una película para adultos, y también abrió un sitio pornográfico. Amy firmó un contrato con Lee Entertainment para convertirse en stripper haciendo espectáculos en clubes al menos una vez al mes. Amy afirmó que planea desnudarse hasta que sus fanáticos le digan, querida, por favor, vuelve a ponerte la ropa, eres demasiado vieja. Desde que salió de prisión Amy, consumía bebidas alcohólicas en grandes cantidades. La lucha de Amy con el alcoholismo están documentadas, durante su tiempo como miembro del reparto en la quinta temporada de la serie de telerealidad Celebrity Rehab, With Dr. Drew, en junio y julio de 2011. El caso de Amy Fisher, tuvo una gran atentación, de los medios de comunicación en Estados Unidos en la década de 1990, y fue ampliamente cubierto por programas de televisión, y revistas, generando la polémica y el debate sobre la naturaleza de la delincuencia juvenil, la explotación de menores y la cultura de la celebridad en Estados Unidos. Hoy en día, Amy Fisher, es recordada como una figura trágica y controvertida de la cultura popular de los años 90.